Reflexionando para vivir y ser mejor cada día. Dicen los poetas que el ser humano está facultado para expresar y tener muchos pero muchos sentimientos. El sentimiento del odio, el sentimiento del amor, el sentimiento de la tristeza, el sentimiento de la alegría, el sentimiento de la felicidad. Pero también sostienen los poetas que el sentimiento más grande que tiene el ser humano es el sentimiento del amor. Y que por ello, amigas, amigos, quien no hubo nunca, no ha vivido jamás. Y coincido con los poetas. El amor, el amor es la fuerza motriz que mueve a cualquier persona, a cualquier ser humano. El amor es la máxima expresión de nuestros sentimientos. Por ello, quien no amó nunca, quien no ha amado, no ha vivido jamás.